Bueno, aquí estamos hoy otra vez. ¿Esta palita de quién es? Tu hija. ¿Mía? Pues nada, publicidad aquí a Bonsai va a ver. Bueno, esta es la pira de Emilio. Emilio nos la muestra. Ya la habíamos trabajado antes. Darle una vueltecita si no te importa, para que se vea. Es una maceta checa, bastante chula. Ya tiene algunos trabajos previos y lo que está haciendo ahora Emilio es quitar las hojas que van hacia abajo para si hay que modificar algo, hacerlo, pinzar y bueno, guay. No se puede ver, pues está cargada de frutitos. Va a tope y demás. Richard, ¿nos muestras la tuya? Esto no es feo, ¿no? Está desalambrando. Está desalambrando. Ricardo, y aquí le toca también un trabajito de pinzado después. Tiene tiros muy fuertes. Está sanísima. Y toca ya, pues bueno, ir situando las ramitas en su sitio. Si tenemos que quitar algunas hojas, pues también las quitamos. Y poco más. Pues esta va a ser la que se va a encargar Ricardo hoy. Es su piracante. Y Pedro nos trae un Thunbergi, entre otras cosas, bastante curioso. Porque este chiquitín tiene algunas cosas de bastante interés. El primero es que es muy compacto. Si se fijan, da para ser un shojín o un mame muy, muy potente. Pese a que no tiene tampoco un tronco demasiado exagerado, aunque la cámara engaña. Porque ya anticipo yo de que es más gordo de lo que parece. Sí que es un árbol con muchos huevos. Él quiere hacer algo muy chatín, muy clásico. Y aquí, a ver si se consigue ver, han cortado esta ramita de aquí. Que era la que iría más o menos así. Y Pedro salía un poco. Y bueno, yo le he hecho que es tan simple como girar el árbol. Y ya la cosa cambia porque la rama que nos falta ya la tenemos cubierta con esta. A este pino le vamos a hacer un trabajo full. Un poquito de situar las ramas. De eliminar algunos tramos. Porque tiene tramos atrás que sobran. Está muy denso, muy alto. Y lo que tenemos que hacer es simplificarlo. Vamos a ordenarlo. Vamos a hacer también una poda y una selección. Pese a que no sea el momento más apropiado, ya vamos a ir adelantando para ir retrocediendo verde con los pares de acícula que tenemos atrás. Esto va a ir genial con el vídeo que estoy elaborando ahora mismo para que se entienda mejor. La ventaja es que Pedro me tiene al lado y yo prácticamente se lo hago. En principio vamos a rodar lo que es el árbol. A ponerlo más o menos así que sería como iría planteado. Esta parte de aquí, esta especie de parte de raíces al engrosar van a unir más esta parte de aquí. Dándole más carácter al árbol en sí. A ver Pedro, tienes que alambrarte esta rama y esta otra. Date cuenta que no puedes hacer una conexión porque uno te va a pedir un alambre un poquito más débil. Y en cambio en este vas a necesitar uno más rígido, ¿vale? Con lo cual búscate con qué conectarlo. Vete por la parte de atrás. Quizás con esta también de aquí. Que lo que es su base pueda hacerte útil el mismo alambre. Y la vas ordenando, ¿vale? A ver Richard, ¿qué estabas diciendo? Es un tramboyán. Se ha quedado sin hoja. Pero hace un montón. ¿Las tiró amarillas y la tiró entera con el ramillete? Tengo nada más los que son... Ha intentado, ha intentado brotar. Tengo los brotes, pero no arranca ni para Dios. Vale, pero... La maceta es una maceta redonda de Ikea. Es por eso. Con un solo agujero de... Es por eso son de esas verdes horribles... Redonda. Es por eso. Entonces, sacarla ahora no se va a poder sacar. El árbol tiene gustos y lo que le ha hecho una putada. Sí, pero a lo best. Sacarla ahora no se va a poder sacar. No, pero vamos a ver. Lo que es la hoja de la tira amarilla... Cuando te la tiró, te la tiró amarilla... La tocabas y caía... Es una purga. Pensé que era una purga. ¿Te ha retirado Sabia? ¿La rama sigue intacta? Terminé cortando. No, pero tú siempre valoras... En su momento, antes de primavera, corté. Porque había tiros muy largos ya y seguía el tío en la punta sola. Yo que te digo, la acacia que yo tengo de tres puntas... No, no, pero más o menos tienen algunos comportamientos muy parecidos. Y la albicia han hecho lo mismo. O sea, tiran la hoja, la tiran verde... La rama sigue verde... Tiran la hoja amarilla, perdón. La rama sigue verde, pero... Entonces le hice una prueba al otro día. La que tú hiciste de... Tócalo y si se mueve... Se mueve un poco. Ahí está. Como está en la tierra esa que sí tiene un macetón grande, pero con un solo autero de drenaje... A ver si ha cogido este algo en la raíz. No, pero mira, no... No te paranoyas con esas cosas porque no porque se mueva el arco, tiene que tener fitoctora. O sea, no... Para tú llegar a ese punto, tienes que deducir varias cosas y al final... ¿Por eso quería preguntarte? No tiene por qué. O sea, tú tienes que ver... No tiene ni una hoja. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sí que me ha sacado un brote. O sea, ha reventado. Pero no termina de explotar. ¿Por eso te volverán? Vamos a ver. Puede tener incluso problemas de raíz. ¿Vale? O sea, se te puede dar... No descarto que tenga problemas de raíz por culpa de macetas. Se te puede dar muchísimos casos, pero no necesariamente tiene... por qué ser un hongo y menos necesariamente tiene que ser fitoctora. Y depende de que en caso de que tenga hongo el tratamiento es distinto. Entonces no te paranoyas con eso. Llega un poquito descartando cosas hasta que des con el problema. De coñinillas. A ver, aquí hay una parte que es importante demostrar. A ver si Pedro me la recuerda. Una que tienes hexagonal. A ver, por ahí están las yemas que había comentado. Mira, fíjense cómo aquí ha retrocedido verde. ¿Vale? A partir de agujas viejas. No sé si se alcanza a ver por aquí. ¿Vale? Esos son brotes traseros. Fíjense que aquí había un par ahí y de ahí salió el nuevo brote. Esa es la importancia de jugar con los pares de agujas traseros. Vale, aquí se ve mejor. Fíjense que aquí había un par ahí de agujas y de aquí ha salido el nuevo brote que va a dar como lugar a una rama en ese punto. Aquí está el tiro de crecimiento normal. Aguja vieja. Pero esta de aquí pues ha dado como lugar un brote. Si se fijan, tiene esta la yema en el centro. Esto no es habitual, pero haciendo uso de los pares traseros podemos lograr este tipo de brote en cualquier altura mientras tengamos pares de agujas traseros. Vale, si se fijan aquí, esto fue una rama larga que se cortó abajo y si se fijan la fuerza fue hacia atrás. Y aquí ocurrió exactamente lo mismo. Ha empezado a brotar justamente a partir de un par trasero. Vale, fíjense en el corte que había comentado. Miren el corte aquí ya. Esto se lo hizo el anterior dueño. Y fíjense como resultado pues los tiros que han dado y entre ellos el brote que he comentado que ha retrocedido. Aquí tenemos un brote muy pegadito al tronco trasero porque ya tenemos parte trasera. Y todo ha sido pues haciendo juego con las partes esas. A ver, aquí tenemos diversos brotes. Uno, dos, tres. Pero vamos a irnos a ahorrarnos el trabajo. Con lo cual, si nos fijamos debajo de estos de aquí, tenemos algunos otros. Son estos, como estos de aquí, que ya vienen ya retrocedidos. Entonces, para hacer el trabajo aquí de ir retrocediendo, mejor nos cogemos esto, aunque tengamos que irnos a un punto más atrás y ya empezamos a trabajar en orden. Esto de aquí no quiere decir que lo descartemos por completo, lo dejamos a una yema y ya formamos copas superiores. Pero justo en el plano en el que están, nos viene bien escanear los superiores y dejar ahí y ordenar un poquito estos de aquí abajo, que vienen mejor. Aquí nos vamos a ir aproximadamente a una yema. Aquí. Aquí más o menos igual. Ya la punta de la rama está ahí. Que más o menos lo tengo claro. Este fíjense que es independiente y es más trasero. Y aquí están justo los brotes que había comentado. Como digo, es un pequeño paso hacia atrás, pero, mira, esta parte de aquí, a través de hecho, esto ocurre porque han hecho un mal Metsumi. Han dejado las tres velas espigar y no han hecho el pinzado cuando han tenido que hacerlo en caso de dejar tres. Ahora lo que toca es poner las parejas. Más o menos ahí. A ver, esto es importante. Fíjense dónde está. Esto toca en vídeo, ¿eh? En el vídeo de especial sobre esto. En el vídeo de ahí, ¿por qué? Para, para, para. Esto toca en el vídeo de especial. Fíjense la altura que cae. Voy a alambrar. Esta tiene que... La dirección del corte es importante. Así, cortándola un poco. Cortándola un poco. Cortándola encima. Esta es la última yema. Colocándola así y esta sería una rama y esta es la bajada. La nube. Mami. Bueno, esto lo voy a grabar para que lo entiendan. Esto es un brote de tipo B, que lo he explicado en los vídeos y hasta ahora no he podido mostrarlo mejor. Esto es un brote de tipo B. Si se fijan, las acículas crecen diferente. Crecen sin vaina. Luego estira y en el centro es cuando se suele formar la yema de vela. ¿Vale? Si lo miramos y lo comparamos con un brote distinto, en este caso de tipo A, desarrollado ya, vemos que ocurre completamente diferente. Nacen por pares y ya con vaina. Estira. Nuevamente se forma la yema de vela en la punta. Pero como pueden ver, el crecimiento y el brote es completamente distinto. No confundirlo con un brote de acícula juvenil, porque no llega a ser un brote de acícula juvenil. Una vez esto madura, crea vaina. Pero no es el momento ahora mismo y el crecimiento y la formación del mismo es completamente diferente y ocurren en momentos diferentes. Si se fijan aquí, hay un brotito, una yema, un par de agujas, perdón, que sí tiene vaina, que es un brote ya anterior a este que vemos aquí, y ya está maduro. Es la diferencia entre uno y otro. Insisto, si se fijan, no verán la vaina en ninguna de estas velas, ni siquiera en las últimas. ¿Vale? ¿Sale? A ver, os cuento más o menos lo que hemos hecho. ¿Vale? Sí. Tengo que poner, ponme la mano aquí, Pedro, modo, porque es que Emilio tiene una linterna, de esta de cabeza, y se ve, no, 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 bueno, ahora se ve en modo, está bien. Esto antes estaba aquí, y nos lo hemos llevado para aquí, de esa manera, ya la rama está de aquí, primera, segunda, la tercera rama, ya viene quedando en el plano que es, y de aquí, seguimos con un lápiz que acaba ya muy cortito, más o menos aquí, aparte sin contar la ramificación. Se baraja posiblemente darle un ligero giro más, pero ya está en el sitio prácticamente, ¿vale? Fíjense que ya le vamos sacando conicidad y todas las ramitas en su sitio. Esta ya está prácticamente elaborada, yo le daría un poquito más de movimiento y la situaría mejor, una pequeña limpieza tenemos que hacerle, y poco más. Ahora, a la piracanta de Ricardo, le hemos también torcido el lápiz, habíamos hecho un reemplazo, y, pues bueno, vimos que podíamos aprovechar parte que giraba hacia un lado, y lo redirigimos al otro, y hoy prácticamente los dos trabajos han ido a conjunto. Él tenía el problema de que esta rama de aquí semifrontal se le iba demasiado al frente, y aparte que esta parte de aquí, a ver, ponme derecho el árbol, ¿no? Ahora que lo tienes girado para mí. Ahora, esta parte no la hemos llevado hacia allá. De esa manera, pues, esta rama ya cae para aquí, que es la que hacía falta, y tenemos continuidad de avise también. Bueno, a ver si se consigue ver. Ven aquí, como se forman, si nos fijamos aquí, vemos como se forman los brotes de tipo B en el interior de los pares de arcículas. En este caso es un silvestri, que en abuja vieja trasera, pues se está formando, al igual que aquí, los brotes en el interior de las mismas, de los pares de arcículas. De ahí radica la importancia de saber cultivar y saber conservar estos pares de arcículas si queremos tener ramas en esos puntos. En este caso, yo a este árbol ya, sin tocarlo, ya sé lo que le voy a hacer, y nos vendría genial alguna ramita por ahí. Y con este par de arcículas, pues, lo vamos a lograr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!